Música Árabe Algunos historiadores suponen que la música árabe se remonta a los orígenes de la poesía árabe, dado que los poetas acostumbraban a recitar sus poemas con tono y ritmo musical acompañado de la percusión. La música es muy importante para las personas de origen árabe, está presente en su vida cotidiana, en sus celebraciones y es un medio muy utilizado para comunicar sus sentimientos. La música árabe parte del concepto de tres géneros musicales. Puede ser clásico, que se estudia en los conservatorios. Puede ser música profana, que no habla de temas religiosos. O puede ser música religiosa, que habla de temas religiosos. Los instrumentos musicales más utilizados en la música árabe son el Oud, o en español la Oud. La Oud es uno de los instrumentos de cuerdas más importantes y es el predecesor de la guitarra. Oud significa en árabe rama o madera. A lo largo de los años sufrió algunos cambios, pero hoy en día lo conocemos con seis cuerdas y se toca con una púa llamada Rish, que significa pluma, porque originalmente las púas se hacían de pluma. Otro instrumento característico es el rababe o rebabe. El rababe al violín pertenece a la familia de las cuerdas flotadas. Su arco está hecho de pelo de caballo. Suele tener una sola cuerda, pero también lo podemos encontrar con dos, tres y hasta cuatro cuerdas. Dentro de la gran variedad de instrumentos de percusión encontramos un tambor llamado Darbouka. Estos marcan el ritmo base para improvisar el baile y la melodía. También dentro de este grupo encontramos los platillos de bronce, conocidos como chinchines. Se colocan entre los dedos, el pulgar y el índice y se entrechocan marcando los acentos de la música. Otro instrumento muy utilizado es la paneleta, como la que conocemos nosotros. Con el parche de cuero y las chapitas que se entrechocan para llevar el ritmo. En esta oportunidad nosotros hemos nombrado solo algunos instrumentos, pero la riqueza de estos en la música árabe es muy amplia. Todos ellos han viajado alrededor de todo el mundo, inspirando la música y el folclore de otras regiones. Entre los mayores exponentes de la música árabe encontramos a Um Kalsum. Una cantante egipcia, nacida el 30 de diciembre de 1898, fue un auténtico fenómeno social en los años 50 y 60. Sus álbumes figuran entre los más vendidos en el mundo. Ahora, escuchemos un poquito. En la música álbumes figuran entre los álbumes de los álbumes. En el música álbumes figuran entre los álbumes. También tenemos a Fairuz, que es una famosa cantante y actriz libanesa, considerada por sus admiradores como una leyenda viviente. Su nombre de nacimiento es Nua Hadad, sus seguidores la llaman la Embajadora de las Estrellas. Escuchemos un poco. ¡Gracias! Bueno chicos, espero que les haya gustado este primer recorrido por la música árabe. A continuación les voy a dejar los cubitos para que sigan conociendo un poco sobre la música de Oriente que tanto nos apasiona. Así que les mando un abrazo y espero que les guste.